Todavía hay personas que piensan que comer rápido es comer mal. Pues sorpresa, te voy a demostrar cómo podemos elaborar comida saludable en muy poco tiempo. Receta número 1, crema de champiñones. Estos son los ingredientes. Vamos a poner todos los ingredientes de la crema en un vaso para triturar. Y lo vamos a condimentar. Aceite de oliva, un poquito de orégano, una cucharadita de salsa de soja, un poquito de sal y zumo de limón. Ahora vamos a hacer un poquito de ruido, pero suena bien. ¡Ay! Y un poquito de agua. Que la puedes poner calentita en invierno. Pues ya lo tenemos. Primera receta. ¡Sígueme! Receta número 2, fettuccini zucchini. Aquí tienes los ingredientes. Cogemos las verduras y con este espirilizador vamos a hacer espaguetis. Esta es una máquina muy sencilla de utilizar que a los niños les divierte muchísimo. Ahora cogemos la zanahoria y hacemos unos tallarines con un simple pelador. Y para darle un toque más de color, añadimos un poco de pimiento rojo. Ahora vamos a hacer una salsa pesto para condimentar los espaguetis. Cogemos hojas de albahaca, unas nueces, aguacate, un poquito de sal y aceite de oliva virgen. Y ahora... Ya está, ya lo tenemos. En 2 minutos 40 segundos. Pues ya está. En el mismo tiempo que tardamos en pedir una hamburguesa, tenemos una comida nutritiva y limpia. Así que ya no hay excusa para aquellos que dicen que no tienen tiempo para cocinar. En Cero, de Movistar Plus.